Los representantes de las siete figuras de calidad que tiene el Bierzo han firmado junto a la consejera de Agricultura y Ganadería la plataforma de dinamización agroalimentaria para esta comarca leonesa. El objetivo de esta plataforma es revalorizar las producciones agrarias aprovechando el potencial del sector primario berciano. En el Bierzo consideramos que merece la pena, por el hecho diferencial que tiene el Bierzo, trabajar precisamente de esta forma diferencial y que sea una plataforma específica para todos los productos del Bierzo. Estas actuaciones de dinamización agroalimentaria exclusivamente para la comarca del Bierzo. Toda vez que es la comarca con mayor número de figuras de calidad reconocidas, hay siete figuras de calidad reconocidas en este momento y además un numeroso número de municipios, estamos hablando de los 38 municipios que conforman la comarca del Bierzo, la zona del Bierzo y una expectativa muy importante y ambiciosa de producción y de posibilidades de desarrollo y de crecimiento de la comarca. Esta plataforma de dinamización agroalimentaria engloba 24 medidas divididas en tres ejes, el sector productivo, el transformador y la comercialización. Para desarrollarlo la Junta de Castilla y León destina 15,8 millones de euros a los que se suman los nueve procedentes de la PAC. Estaríamos encantados de que en el sector productor, además de estos nueve millones de la PAC y estos cinco millones de medidas concretas de incorporación de jóvenes, de innovación, de formación, de investigación, pudiéramos aplicar 25 millones de euros más que irían asociados a la modernización, a la concentración parcelaria y a la modernización del regadío del canal bajo del Bierzo. Pero para esto necesitamos el acuerdo del sector, necesitamos que realmente crean en las ventajas y en los beneficios y no voy a escatimar ni un mínimo esfuerzo en explicárselo a todos y cada uno de ellos, porque si somos capaces de avanzar en la modernización, estos 25 millones estaríamos desde la Administración Autonómica encantados de ponerlos a disposición para avanzar en la modernización, pero además se conseguiría elementos, tenemos indicadores, los que sabemos que se podía conseguir, hasta un ahorro en torno al 20% de agua, hasta un ahorro en torno al 30% de uso de fertilizantes y con eso un incremento de incorporación de jóvenes hasta de un 40% superior, porque esos son los datos que podemos contrastar en aquellas zonas que están modernizadas respecto a zonas que no están modernizadas. Por lo tanto, una de las claves para la modernización de la comarca del Bierzo pasa precisamente por estas concentraciones parcelarias y por esta modernización de regadíos. En el global de la financiación no está incluido porque estamos pendientes precisamente del acuerdo de los regantes, estaríamos encantadísimos de poderlos destinar y cuanto antes a la modernización del regadío del Bierzo. Esa plataforma nace del compromiso que la Junta de Castilla y León adquirió con las cuentas mineras y que beneficiará a más de 630 agricultores y ganaderos de la zona hasta 2020.